La tecnología FROGANS, una nueva forma de publicar contenido en Internet. El World Wide Web es una herramienta increíble para compartir información. Los sitios web son accesibles para todas aquellas personas que tengan un dispositivo y una conexión de Internet. Pero como el número de dispositivos aumentan cada día, crear un sitio web portátil cada vez es más complicado. Los editores de contenido deben crear una versión de su sitio para computadoras de escritorio, otra versión para tabletas y otra más para smartphones. Esto puede llegar a ser una verdadera pesadilla y representar un presupuesto considerable para las personas y empresas. Con la tecnología FROGANS, usted podrá crear rápidamente y fácilmente un sitio visible por todo el mundo con cualquier dispositivo. Su sitio tendrá una apariencia idéntica en todas partes. Los sitios FROGANS son pequeños, ligeros y fáciles de navegar. Ellos son accesibles por medio del programa FROGANS Player, que es gratuito para todos. Seleccione la forma y el contenido que usted quiera para sus sitios FROGANS. ¡No hay límite! Los sitios FROGANS no planean reemplazar los sitios web, pero sí coexistir con ellos. Usted podrá crear enlaces en los dos sentidos entre sus sitios FROGANS y sus sitios web. ¡Pero eso no es todo! La tecnología FROGANS introduce un nuevo tipo de dirección. Las direcciones FROGANS son simples y cortas. Nombre de la red, asterisco, nombre del sitio. Las direcciones FROGANS no están limitadas solamente a los caracteres latinos. Ellos pueden ser escritas en 179 lenguajes y de izquierda a derecha. Las direcciones FROGANS son fáciles de reconocer gracias al asterisco. La tecnología FROGANS ha sido concebida desde el inicio por ser estable, segura y simple a utilizar. La tecnología será difundida en forma de un estándar abierto y utilizable gratuitamente para todos. La seguridad ha sido reenforzada aplicando las lecciones aprendidas de los problemas que han aparecido durante los últimos 25 años. Los intereses de las diferentes partes interesadas han sido tomadas en cuenta a través de un marco jurídico completo. La tecnología FROGANS es una nueva etapa en el desarrollo del Internet. Ella hace posible que sus contenidos sean disponibles en todas partes.